¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es porque es lo que deja más lana. De hecho, es como sobrevivieron cuando se murió Walt Disney. Sobrevivieron con todos los ingresos del parque porque las películas estaban hasta el suelo. El Walt Disney, que me digan, ¡Ah, muy creativo, güey! Se robó todas las historias. Sí, sí, sí. O sea, siguen siendo cuentos de hadas. Y si ves la historia de Mickey, güey, también se robó a Mickey, ¿eh? O sea... Los cómics estaban en Nueva York, eran... ¡Ah, chingada! ¡Vámonos! Bueno, lo vimos, estaba bonito. ¡Ay, la macha! ¡Ah, sí, cierto! Sí, cierto. Sí, cierto, sí, cierto, güey. Por eso ahora todos felices celebrando el 100 aniversario. Es como, ¡ah, guau, guau! Nunca olvidaré cuando vi la película propagandística de Walt Disney. ¿Cuál de todas? ¿Hanks? No, no, no. Una, esa es también otra. Tres caballeros, saludos, amigos. ¿Me puedes dejar hablar? No, interrúmpelo con otra. Sí. Educación para la muerte. Hay una película que es con uno de los güeyes de American Pie. De los cuatro cabrones. Ajá. Donde te pasan la historia de Walt Disney. O sea, es su vida. Literal. O sea, no es este... No es el punto de... Como las de... La que dice Tom Hanks que es la de Mary Poppins. Ah, ya. Si no es su vida. Pero lo hacen de forma muy como propaganda. ¿No? Que recuerdo que al final lo ponen teniendo visiones de Mickey, güey. Es una rata que encuentra en el camino. Pero lo ponen como que ¡Ah, el visionario Buena Onda que siempre ayudó a todos! Es como... ¿Es Walt antes de Disney? ¿Cómo se llama esa madre? El personaje Buena Onda de Walt Disney era el tío Walt. Muy diferente al verdadero Walt Disney. Sí me suena. Ajá, déjame buscarla. Espérame. Pelo de noivad. Y me acuerdo que la vi hace muchos años y la vi con mi ex y le dije ¡No mames! ¿Cómo me pones a hacer eso? ¿Recuerdan cuando el estudio se fue en huelga? Y eso hizo de que crearon una paranoia con Walt Disney diciendo que todos eran comunistas? Walt... Esa es otra. Walt el soñador. No sé cuál sea esa. Esa sí me puede llevar a merosa, ¿no? Walt before Mickey creo es esa. Walt antes de Mickey. Tengo que ver quién es Walt Disney. Espérate. Sí, es esa. Walt antes de Mickey. ¿Todo lo había escuchado? Sí, sí, sí. ¿Y es de Disney o es de otra compañía? Es compañía parodias. Ñ. Compañía. No, o sea, no es de ellos. Es de... Es de otra, pero, o sea, es como financiada por la familia de Disney. Ajá. Basada en el libro Walt antes de Mickey. Los años iniciales de Disney. Escrito por Timothy S. Sussain con un, este... ¿Cómo se llama? ¿Fortward? Cuando escriben antes prefacio de Diane Disney. Nada más de la familia Disney, entonces. Ajá. Pero lo ponen muy bueno al güey. Ya cuando investigas dices, ese güey no era un ángel. No. Pero lo ponen como, no mames güey, el más innovador soñador de la historia. E ignoran lo que pasó en Nueva York. Ya ves que había un animador rival. Ajá. No va a conocer a Walter Lance. El que estaba en Nueva York. Porque ese era el pedo. Era la guerra entre animadores de caricaturas de Nueva York y animadores de caricaturas de Los Ángeles. Sí. Y el pedo es que los de Nueva York sus caricaturas eran un poco más adultas. Creo que de ahí es donde salió Betty Booth, pero no estoy seguro. Creo que sí. Creo que era el conejo, güey. Ah, ese fue el primero, Oswald. Oswald, eso era la guerra. Oswald que era el de Nueva York y Mickey que era el de acá. Que básicamente, la historia básicamente, ves y dices, Disney se robó a, copió el diseño de Oswald y lo volvió un... Creo que más bien, Disney diseñó a Oswald, pero es de propiedad de Universal Pictures. Entonces, este, Universal se lo quitó a Disney. Disney no tenía nada, este, no tenía otro personaje ese que creó a Mickey, si mal no recuerdo, era como iba la cosa. ¿Entonces de qué me digas? Por algo... ¿Antes de oír tus mentiras? Por algo luego, años después, este, la Walt Disney Company logra adquirir de nuevo los derechos de Oswald, de Universal Studios, porque Universal no había hecho nada con Oswald. Uno de los competidores principales de Disney era Max Fleischer, la cabeza de Fleischer Studios que estaba producido por Paramount Pictures. Ah, era Paramount... No, Oswald era de Universal, Paramount, entonces, ¿qué tenía Paramount? Gente, ¿aquí es cuando parodias? Hace lo que siempre hace, güey. De que hace como, ah, yo sé el tema, güey, permíteme, y luego, no es llena de mentiras. Ah, no puedo volver a desplegar, güey, me sentí en Genshin. Sí, güey. Estaba esperando que se le rompieran las piernas ahí en Coraidó por la caída, como que se dijo, ay, el daño de caída. Y así, niñas, es como matamos al humano. Deja de buscar a Max. Quiero dar los datos correctos para hablar mal de Disney. Sí, era el creador de Betty Bob. Coco el payaso. Sí, ese güey, Max Fleischer, tenía su estudio de animación en Nueva York. y ese cabrón es el creador de Coco el payaso, Betty Bob, Popeye y Superman en la pantalla grande. Ah, también Popeye, ese no me acordaba que era de él. Y el pedo es que peleaban mucho y básicamente era entre los caricaturas van a ser para adultos y para niños. No voy a importar, es un pinche lo de colo. Sí, sí puedes. Y el pedo era que bueno, o sea, ganó Disney por ser infantil en teoría. También hubo muchos pedos porque también Disney empezó a bloquear legalmente. O sea, Disney nunca ha sido bueno y siempre usaba las leyes para chingarse a sus competidores. Ah, como debe ser. Usaba los hacks. Usaba los hacks. Pero sí, siempre me ha desagradado que la imagen de Disney sea como la no mames, güey, nos trajo la innovación de la magia. Me pregunten a la familia del creador de Kiba y León Blanco cómo se sienten sobre Disney. Porque recuerdo de que en el Rey León había un arte conceptual el cual sin vainala eran leones blancos. Sí, la familia del autor de Kiba y León Blanco odian a Disney. como compañía. Los odian. Si ven los paralelismos está cabrón así el plagio que hay ahí. Y le metieron las madres de Hamlet para nada más ocultarlo. La teoría era de que estaban pensando en una película de Kimba pero no lograron comprar los derechos. Esa era una teoría que hay por ahí. Porque si era como de güey, ¿por qué hay leones blancos? Es como de no mames, esto es Kimba, no es ni Simba ni Nala, aunque es Kimba. te cura. Bueno, así te cura. Me cura como un cuarto. Ajá. Su baile. Su baile hipnótico y sexual. No chingues, ludicoló. Chica tu madre. Podrás. A ver. Si Samara no lo pierde, ¿o sí? Sí, claro que sí. ¿Y no lo pierde? Sí, ya no puedo obtenerlo otra vez. Ay, qué triste. Sí. Yo pensé que ya lo tenía para siempre. No tengo tiempo para leerme toda la biografía de Disney. No mames, güey. Oh, no. Me mató en el que sigue. Lo que sí recuerdo es que en un punto Disney le empezó a valerle verga la animación, las películas y eso, porque se quería concentrar tanto en el parque de diversiones y luego evolucionó su obsesión a crear una ciudad del futuro. Como todo millonario loco, cuando los millonarios dicen que visionarios ya tienen todo el dinero, güey, de repente empiezan a pensar pandejados. ¿Por qué crees que la compañía tenía un chingo de terrenos en Florida? Dices compañía, parodias. ¿Eh? Es la Walt Disney Company. Dices compañía, no compañía. Ah, que no dices Nia. Nia, dices N, no N. Nia. La compañía tiene un chorro de terrenos en Florida. Era para el proyecto de Walt de hacer la ciudad de su ciudad del futuro que se iba a llamar Epcot. Problema es de que se murió y no tenían la menor idea de qué hace con los terrenos y fue como de pues somos un Disneyland ahí yo creo. Si eran de la abuela, güey, ahora quién procede. Sí, literalmente. Algo que me gustó ahora que volvimos de pandemia fue que una chava hizo un TikTok donde llegaba, ponía cuando ves otra vez el parque y se ponía de rodillas después de haber llegado después de la pandemia en el castillo pendejo de Cenicienta. Lo que sea acá está en ese lugar y todo TikTok decidió burlarse de ella. Todos, güey, es como con la misma música, la misma pose pero ponía, no sé, un Taco Bell, güey, o un McDonald's, güey, o un basurero en Italia, en Francia. Es como gracias. Hay otro parque de diversiones que tengo muchas ganas de ir, pero está en Noruega. Se llama Efteling, la tierra mágica de Don Hitler. Netherlands, ¿no? Es Noruega. Es un Hitler. Juan Hitler, su primo. Él es el buen. Es Netherlands, ¿no? No, en Noruega. ¿No? Si me preguntas cosas y no. No, 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 este, ¿Netherland qué era? ¿Qué es en español? ¿Paises Bajos? Países Bajos, perdóname. O sea, ¿quieres ir a Norway, a Noruega, o a Países Bajos? Países Bajos. Es lo que antes se llamaba Holanda. No, ya. ¿Y no quieres que te digamos, gringo, y tu geografía está de la verga? Nunca fui buena en geografía. Bueno. Pero tienes que ser buena en geografía blanca. Entiendo que no puedas apuntarme a Zimbabue en el mapa, pero Holanda es blanca. ¿Dónde está Coahuila? Es una buena pregunta. Yo también me pierdo con Coahuila, ¿eh? Nadie sabe dónde está Coahuila. ¿No era Tlaxcala eso? Hijo de chingada, Ese es otro, güey. ¿Dónde está Tlaxcala, parodias? No sé, ¿dónde está? ¿Qué estado casi cubre por completo Tlaxcala? Morelos. No. No. Quiero decir Sinaloa, pero no. Mal. Otro intento, tú. Ah, no sé, güey. Yo estoy jugando. Bueno, tú. Otro intento. Es que creo que sé la pinche forma del estado, pero me estoy... Es una bolita, güey. Cualquiera lo sabe. No tiene forma rara Tlaxcala. Es una bolita. Es así, güey. Esta es la forma, güey. Esta figura son dos manitas juntas haciendo una bolita. Esa es Tlaxcala, güey. Ok, Puebla cubre la mayor parte de la frontera con Tlaxcala. Ahora, si yo estoy aquí y te pido, dime una dirección cardinal para ir a Tlaxcala. ¿Hacia dónde me mandas? A la verga. Incorrecto. Sería hacia el... Este, ¿no? Correcto. No, es que me guío por donde están los volcanes. Yo me guío por el sol. El sol va del este al oeste. Yo porque los volcanes están en el este y sé que pasando los volcanes está Puebla. ¿Coahuila está al norte o al sur, para hoy? ¿Norte? ¿Norte? Mi corazón. Sí. ¿En serio? ¿Qué asco? No sé, güey. ¿De qué hablamos? Coahuila. Coahuila. ¿Cómo me puedo regresar, güey? ¿A dónde? Pues caminando. Al otro lugar para comprar mentas. Cambia mapa. Cambia mapa. Ok. Va, 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 va. ¿Qué es que era por ahí? No mames, biche vuelo trasatlántico. ¿Sí? Ah, sí, mira. ¿Qué es de compras? ¡Ah, el Dragonite volvió! ¡Auxilio! ¡Y perrallo! ¡Falló, falló, falló! ¡Rápido, pongan dos torres para detener el avión! ¡Qué loco, güey! Que horror que estés en el... Pinche Celestilas haciendo paro. Imagínate que estás en un avión, güey, y al lado un pinche dragón mítico, güey. ¡Qué espantoso! Es como fascinante y al mismo teterraria porque no sabes qué va a ser el dragón. Chingarte la verga. No me acuerdo dónde estaban. ¿Las mentas? ¿De qué suena es eso? Sí, eso sí. A la derecha. ¿Acá? A la otra derecha. Entonces fuiste a la izquierda, pendejo. ¿Ah, por eso es para acá? Según yo es arriba. O sea, arriba a la derecha, ahorita ya sería a la izquierda. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. Para allá. Más derecha. ¿Para allá no? Hijo de tu puta madre. Aquí. En la librería. Según yo es allá. Izquierda, izquierda, izquierda. Según yo es ahí. Creo. En estas de allá. Hay otro tipo de tienda, pero no sé cuál es cuál. Creo que ahí están las mentas. Creo. Ese es el Oxxo. Ah, no. No están ahí, güey. ¿Quién están, güey? El Delivar. ¿Ojetos de combate? No, acá están estas madres. Ajá. ¿Seguro que no están aquí? Objetos varios. ¿Ojetos varios? No, acá están los evolutivos. Sí, no. ¿Quién están? Entonces busca, a ver, en el mapa, se mete al mapa y busca a Chansey. Las tiendas Chansey. ¿Acercalo? Acercalo. No. No. ¿Ese es Mecaso? No. Dale bien. No, pío. Hazme caso. Hazme caso. Está nada más. Con la paldea, hazme caso. Del libro Bazar, no, ese es el que no es correcto. Bazar está. No, es abajo. Bazo. ¿Es aquí? No, ese no. Esa, Bótica Chansey. ¿Bótica o Bótica? Sería Bótica, ¿no? Según yo sí, pero dice Bótica. Bótica. ¿O no? Bótica. No sé, güey, las ortografías es rara. Hay que el director me diga cómo pronunciar la palabra ya. Nuestro idioma en español que luego pone acentos donde se... ¡Qué uniforme tan gay! Eres tan viejo. Llegó la extranjera, güey. ¿Te tratarían mal porque te ves extranjera, güey, por tu traje, por tu ropa? No sé, güey. ¿Deberían tratarte mal? ¿Por ser diferente? Ahorita, todo entrenamiento, gente, todos estos dos episodios para que nos maten al primer Pokémon. No, eh, eh, eh. Ahí. ¡Chancy! ¡Use seguro! ¡Use condón! ¡Use condón! ¡Chancy! ¡Ah, no mames! ¿Ya venden las cápsulas habilidades? ¿Sí? ¿Dónde lo acaban? Ah, sí. Perdón, pero necesitan los parches de habilidades. Los parches son los que te dan la secreta, güey. ¿Cómo están tus defensas, man? Ay, perro, que te suba la gesta especial. ¿Aparcas la menta? Cambiar naturaleza. Ah. Especial, defensa especial, quítame ataque, por fa. menos ataque, más defensa. Ajá. Esta mera. Menta serena. ¿No tenías? Ah, no tenías. No, pues revisé las que tenía y nada estaba. Ahorita conseguiste cosas para vender, para tener más dinero. Te estás abruchando las agujetas, Guaquira. Pues nada más te estoy comentando, cabrón. No necesito dinero. Chica tu madre. No tengo que hacer nada que no quieras hacer. Várate la chingada, güey. Ahí está arriba. Násela, güey. No te equivoco. Yo hasta checo a llama porque tampoco lo cheque. No sé qué debe tener, güey. Pues más velocidad, ¿no? No, no necesita. Ah, ya, súper rápido. Ajá. Este... No mames que te... No, no te tengo que quitar eso. Sí, ¿no? Para que tenga más... Menos ataque. Más ataque especial, ¿no? Menos ataque, más ataque especial. Está bastante fuerte en ataque especial ese cabrón, ¿eh? Ajá. Ah, qué padre, ¿no, gente? Sí, 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 sí. Qué divertido. Vuelve, es premio. Chica chingada, parodias. Tú te crees muy especial, güey. Modesto. Como perra, yo soy fabuloso. Chingada, güey. Pamón, dile algo. Parodias. Malde. Chúpame, ¿no? No, gracias. No quiere, Premier. ¿Qué hago? Ah, bueno. ¿Qué hago, Premier? Les voy a hablar. Somos hombres, güey. ¿Qué te ha enseñado a ser hombre? Este, puedo matar a la mujer y no pasa nada. O sea, sí, también. No, o sea, cuando alguien te dice que no, es un sí. Pero eso solo aplica con las mujeres. Puedes tú, siendo hombre, darle el género que quieras a la gente. No, güey, porque si le doy un género hombre a alguien, me intimida, güey. Pero aquí, di que es mujer, pero... Lo puse en jaque. Pero uno no te cabe, ¿no? Sí. Sí, ya no te cabe. La gran mayoría, ¿no? Es para subir los eps. No, los eps, de hecho. Parodian los eps. No. Sí, los eps no se cambian parodias. De hecho, sí se pueden. De hecho, sí se cambian. No le mientas. Ya. ¿Ha sido para cambiarlos o no los quieres cambiar? No los quiero cambiar. ¿Se van a morir, premio? ¿Qué le hacemos? O sea, tal vez no se mueran si los ayudas. ¿Recuerdas la diferencia entre eps y eps parodias? No realmente. Los eps son los con los que nacen. Esos no se pueden cambiar, aunque sí se pueden potenciar. Los eps son los que ganan a través de las batallas. Ah, ya. Dirás, pero eso es la experiencia, ¿no? No. Es otra cosa. Es otra cosa. Es lo que está subiendo a los eps. A los eps. Ok. Ahora ve tu tablita a ver qué tal están. ¿A ti qué ítem te puedo poner? No sé. No sé. 218. Ok, ok. Sí, pega durísimo y es muy rápido. Sí tiene por ataque especial, ¿verdad? Ahorita se lo voy a poner. Ah, sí, tajo aéreo. Dios mío, ¿por qué tienes wing attack? Seguir vino a la mente un dato interesante de la libélula. La libélula es el único animal que puede volar así de reversa. ¿Y el colibrí? No puede. ¿Sabías que no pueden caminar las libélulas? ¿Pues qué? ¿Las libélulas no caminan? No pueden caminar. La tienen que brincar, entonces. Ajá. No tienen, este... ¿Articulaciones? ¿Articulaciones? Ajá, no. Oh, verga, güey. Bueno, pero si yo pudiera volar como ellas vuelan me valdría verga, ¿no? O sea... Ajá. Porque sí recuerdo que era el único animal de que sí puede volar hacia atrás para esquivar. Te da de huevos, güey, porque podrías entrar flotando a cualquier lado. O sea, sí, mis piernas no funcionan, güey, pero puedo levitar, cabrón. El otro día estaba leyendo sobre el mito de que las abejas no deberían volar. Ok. Porque son aerodinámicamente imposibles. Por su tamaño y su ala. Y el pedo no es que... O sea, las abejas pueden volar... Lo que pasa es que las alas como generan vuelo es hacia abajo. Cuando una ala aletea, el empuje que genera es hacia abajo. Pero las alas de las abejas no generan solamente empuje hacia abajo, sino también hacia arriba. ¿Hacia arriba? O sea, de ambos movimientos de la... Entonces deberían estar... Generan empuje atrás y hacia adelante con las alas. Entonces ese doble empuje es lo que permite que... ¡Ah! El Dragonite. Permite que vuela una abeja. No te preocupes. Ven a entregar invitaciones. Por eso luego cuando a veces ves una abeja volando parece que están más bien flotando. Porque están generando doble fuerza. Sí, entonces... Sí, sí, no se ve que están volando, están flotando. Pero sí, siempre está el mito es físicamente imposible. Buscar MT compatible. Apretar al no, es paz. ¿Ya lo habías visto? Ah, para esa madre. Sí, no la había comprado. Terro temblor. Ah, sí, por los mobs de race. ¿No te doy la opción de dárselo, güey? Creo que sí, pero apreté mucho, güey, para que me dejara en paz. Uy, tu pinche B, güey. ¿Se divierte, gente? ¿Se están divirtiendo? ¿En serio? Lamentablemente ya vamos a volver a la pinche historia. Creo que eso es lo más divertido, güey. ¿Tú piensas que eso es lo más divertido? Para la gente, no para nosotros. ¿Lo pones hasta abajo? No. Este... Por eso era bueno que lo aprendieras ahí directo, en vez de andarlo buscando. Demonios, no sé qué número es. No, ¿cómo se llama? No lo recuerdo, güey. Demonios, no sé cómo se llama. Tiene un stonecosa. Cuando vea el dibujito del stonecosa voy a decir, ay, no, mami. Sí, sí, sí. Ahí está. Terratemblor. ¿Se enseñas a... No me quedan de pek. No, mami. ¿Puedes pedir consejo? ¿Qué? ¿Puedes pedirle consejo a... Propobaz? A ver, ¿qué quiere? Para mí el gallo. Por favor, gracias. Ya, vamos a ser divertido esto, güey. A ver, güey. Ah, no, no. Yo no quiero. A ver, güey. Dije, vamos en equipo, en grupo, todos. Vamos solamente. Sí, yo dije, vamos. Órale. Órale, güey. Vamos todos a bailar. No. Es dormir, pero no tenemos. Yo no estoy cantando esa canción, yo quiero bailar. Sángano del mal. Te pongo caballo dorado. Es tu solución para... Te voy a poner peso pluma, güey. ¡No! Vamos a hacer eso, Tamón. Apóyame, güey. Poner... Es que eso implicaría que yo lo escuche. Ese es el problema. Y quiere salvar sus tímpagos. Compa, ¿qué le parece esa mora? Ah, no mames, esa madre que jamás voy a usar. No tiene esa Pokémon adecuado para eso. Es muy buena, ¿eh? Sí, lo sé, güey. Súper buena. Vi regionales. Sí, es como el ítem. Voy con el guajolote. ¿Con cuál? El guajolote. ¿Cuál guajol? ¿Para qué guajolote? El guajolote, el de los tres compadres. Ahí no está, ¿o sí? Sí, mira. Está aquí al lado. Ah, ya, ya, ya. Yo dije, ah. Es que no vi que no tenía volar allá. Uy, sí. Es que tú vas caminando, ¿verdad? Sí. ¿No te encanta ver este mediocre mapa que no tiene nada? Pues porque es más chiquito que... Se ve menos impresionante porque es más chiquito que el otro. Sigue sin tener nada. No sería más fácil de llenar. Ahorita me atoro aquí, güey. Para siempre. Es que decidieron crear una nueva región y está bien chiquita y culera, güey. Porque obviamente no tienen tiempo para crear una región completa. Avíntate, cualquiera. No le hagas. Che, cualquiera. Avíntate, güey. Ya luego te agarras. ¡Otra vez! Otro pollo. Sponky. 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 Esta referencia a otro pollo fue traída a ustedes por tus parodias. Pues sí, ¿no? Te patrocinan. Más bien tú nos vas patrocinando. ¡No mames, güey! Dáselo, por favor. Dáselo, por favor. ¡No mames! Tengo la teoría, güey, de que va a morir antes de... de usarla, después de usarla. No, después de usarla, güey. ¡Ah, Mercedes se posa hasta abajo, güey! ¡No puede! ¡No, chingues! ¡No puede! ¡No, eso sí está cabrón! ¿Por qué no puede? ¡Uy, güey, no sé! ¡No mames, güey! ¡Me falta más sexo para calentar el agua! ¡Ay, Dios! ¡Estaba trabando! ¡Trabó! No trabes el juego, güey, porfa. ¿Dónde vas? Estoy subiendo, güey. No sé por qué. ¿No es abajo, güey? Para poder ver mejor el mundo mágico debajo de mí. Ojalá que ahorita no te deje pasar hacia arriba, güey. ¡Uy, tío! ¡Hacia abajo, güey! Para así le caigo. ¡Ah, cabrón! Me detuvo. ¡Me pisaste, pendejo! Fue el hogerpun. Sí, sí. Todo es hogerpun. ¡Pinche bebé, güey! Nivel 65. No chingues. Es que nadie le dio amor, güey, y por eso no puede evolucionar. Es como los bebés de Pong Hazard. ¡Wow! ¡Aguántame! Ahorita voy contigo, güey. ¡Demonios! ¡Me detuvo la consina! Vamos a ver quién se muere ahorita. ¡No! ¡No puse bien el orden! ¡Estúpido! ¡Traigo a mi rosexo! ¡No! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, tuviste suerte! ¡Tuviste suerte! ¿Te investigo qué tipo es, cabrón? ¡No! Así es más interesante. Además es Probopass, güey. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó, Volpix? Me dijeron que el plan era esta noche y ya me perdí. ¡El plan era esta noche, güey! ¡No, ¿dónde están todos? ¡No mames! Es nivel 4, ¿no? Sí. Ok. Me va a inventar un terremoto bien puesto. Bueno, ¿no es nivel 4? Sí, 4 estrellas. O sea, es diferente las estrellas al nivel. Es nivel 4 estrellas. No es nivel. Ya, si está, les dio un ataque epiléptico. ¡Es que no es nivel! Sí, es nivel. ¡No es nivel! ¡No es nivel! Ahora voy a hablar así todo el tiempo. Es mi voz de niño chiquito. Para hacer doblaje. Pero si abrir, ya pasó. Mi nombre es Curapika. Soy Curapika. Estoy en una misión para salvar al clan Curta. De hecho, estás un poco tarde, Curapika Barato. Ya se murieron. Ay, perdón. ¡Ups! Es el Curapika Pirata. No confíen en él. Solo originales. ¡Puro original! Hizo Stockpile. ¡Qué divertido, güey! Me carga el payaso. Otra vez, güey. Y después pura plancha. Luego que me mate, ya. Cuando te la cristalice y cuando me revivan, ya le pego los golpejarros. Sí, es cierto. Gerardo Arrillero era Kisoka, ¿no? En el doblaje. Sigue siendo, creo. Ay. Ay. ¿Qué te hizo? Hidroariete. Ah, güey. Me gustaría que eso quitara lo negativo también, güey. Pero no. No, ¿por qué él va a alguien? Para que sea más divertido. No es divertido para él. Él quiere ganar. ¿Por qué no sale de género? No sé. Debería salir de género. Y siquiera va a ser la track. Creo que puedes revisarlo en tu stat. O sea, cuando revises Pokémon. Ajá. Con Y puedes revisar el género. Si está solo, esto no sirve. Podrían solo que sucediera. Y ya. Lo programaron de una forma y no van a programarlo diferente nada más porque tú dices. Checa Info Pokémon. Está bien, bendijo, güey. Espérate, checa la Info Pokémon. No importa. Ahí dice, ¿no? Ahí sale el género. Cuando lo atacas. Sí. Ahí salió, es macho. Ah, va. Hora de destruir el patriarcado. ¿El patriarcado? O sea, burro furol también es macho, creo. Sí. Sí, la única mujer es miro sexo. Ella es una puerca maldita. Uy, uy. No me mates, por favor. No me hagas ser, güey. Que acabo de renacer. No importa, ya eres, este, luchador. Ah, sí. Ajá. Ah, 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 ah. Gracias por tu curación que también le afecta a él, manito. Ya casi lo logramos, amigos. Qué pan. Y sabes qué, voy a... Vamos a pasar la pelea hasta el siguiente capítulo, güey. Sí, güey, la pelea chida hasta el que sigue. No, mami, en tres capítulos, gente. Ah, me mató. Ah, ah, ah. Que no, que eres luchador, güey. Pero ya hice bocajarro dos veces, güey. No hay pedo, güey. ¿Tú ves el Warzaiar pega? Ya tengo menos dos. Sí. Ya viste que no, güey. Mira su corona, güey. Es el rey de los Warzaiar. Se robó ese pinche diamante, güey. Mira su regalidad. Sí, güey, era como se para, güey. Es bien elegante. No. Mi reinado. ¡Claude Sayer, eres un bastardo traidor! Maldita plebe. Gente, gracias por vernos. Parodias. Y ya saben, chicos, dejen cortos, por favor. Hay cosas bastante buenas escondidas en los videos. Me invito, gente. Es bien escondidas, gente. Sí, tan escondidas. Igual podrían jurar que no existen. Igual podrían decir, no, güey. Estos pinches videos son culeros. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Pokémon Escarlata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.